Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte un nuevo unboxing de la caja número 5 de Fortnite Ya una de las primeras cajas, una de las primeras cajas clásicas de esta colección que ya lleva por cuantas? 24 cajas, 25 cajas más una deluxe y próximamente saldrá en la número 26 Pero también abriremos en este remix un sobrecito de Adrenaline XS 2022 Claro que si para ver si nos toca otro escudo, otro equipo, otro ídolo, alguien grosso para compartir Y también veremos un par de cartas que hicimos en esta nueva edición de RSC Ediciones para complementar nuestra colección de Pokecartas Bueno, Pokecartas de laboratorio, claro que si Así que vayámonos derechito al vicio Pero bueno, vamos a ver que en la caja número 5 nos vamos a encontrar Primero este efecto metalizado de fondo que está bastante bueno Varios personajes clásicos, personajes clásicos con skins renovadas que teníamos en esa primera temporada Y la promoción de las primeras 4 cajitas, las primeras 4 cajitas que aparecían en esta saga En este país, en esta Argentina por parte de Flash Condor Una vez que lo abrimos señores, una vez que lo abrimos tenemos el computador de cartas Esta colección arrancaba con la carta 673 y iba hasta la 848 Todavía no llegaba a las primeras mil cartas Y vamos a ver que cartillas tenemos adentro, que cartillas tiene esta super mega colección Pero bueno, la primera que nos encontramos es alternativa, que la tenemos acá Con el pelo todo fluor, con el pelo todo chicle Con 925 puntos de ataque, ya tenían buen poder de ataque estas cartas Y esta es la hermandad de los puños Seguido por... El Arlequín El Arlequín tiene otros 760 puntos de ataque Y 890 de resistencia de la hermandad de los puños Y tiene un valor de 1.400.000 Bastante copado Vamos a ver que la siguiente carta es... El Bombo Musical Un Bombo Musical, bien rockero Con una resistencia de 850 puntos También de la hermandad de las palmas Lo tenemos por acá Está bastante bueno, es bastante sencillito Pero rockero, rockero como nos encanta Después tenemos la mochila artesanal La mochila artesanal, medio hippie para viajar por todo el planeta Tiene 650 puntos de resistencia Nada mal, pero no es de las más potentes cartas Pero tiene muy buen diseño Y es tipo tijera Seguido por... Como verán, en estas primeras cartas Siempre vamos a ver que tienen el fondo El fondo todo de un color así sólido Mientras que las que encontrás en los sobrecitos Que después tenemos que conseguir En los sobrecitos sí tienen efectos metalizados Efectos flúor O efectos más coloridos Pero bueno, la pistola lanza ventosas Lanza ventosas con 765 puntos de resistencia Y tecnología Muy poquita tecnología 225 nada más tenía en esa época Seguido por... A ver... El Keptal Mira, en esta colección van a haber muchos Pero muchos skins y objetos musicales El Keptal está buenísimo Tiene 760 de resistencia Es un midi colorido Seguido por la tropa de rescate La tropa de rescate está ahí todo tapadito Todo protegido para rescatar Con 690 de ataque Y 785 de resistencia Seguido por... El Ala Delta Transporte Aéreo Ya estas cartas vos no las conseguís Y no compras las cajas Completamente porque los sobres De las primeras colecciones Las conseguís online Pero te las venden de a 20 Te las venden de a 50 sobres No es que las encontrás sueltas en el kiosco El Ala Delta Transporte Aéreo Tienes 990 de tecnología Entonces está bueno poder encontrar las cajas Y encontrar estas cartas clásicas Tenemos a Garrison A Garrison Con 925 puntos de ataque Bien poderoso Seguido por... El Ala Delta Aéreo Te puedes subir a un dragonesco A una especie de Wyvern Con 950 puntos de tecnología Completamente congelado Seguido por... El Pico Parte Árboles Bueno, es un hachazo para hachear con de todo No es el hacha de Thor No es el Jornir Ni siquiera el otro Pero está bastante bueno Con 750 puntitos de ataque Es seguido por... Tenemos más cartas rockeras Más cartas rockeras en esta colección Como el Rompe Escenarios Con 940 puntos de ataque Y la Galera La Galera bien típica de Slash Muy rockero Seguido por... El Ala Delta Sombra Chinescas Pero que onda con esta nave Medio rara Medio rara con 850 puntos de tecnología Vamos a ver que la siguiente carta Que nos encontramos es... Es el Cuco Es el Cuco Payasesco Es un Cuco Payasesco de circo Con 720 puntos de ataque Pero pocos puntos de resistencia Y de tecnología Seguido por... La Camilla Portátil Es una camilla de emergencia Que te dará 800 puntos de resistencia Bastante clásica Bastante copada Seguido por la carta de la Llama Globo La Llama Globo Tiene 500 puntos de resistencia Nada más Pero es muy gracioso Ver a la Llama en otro formato Entonces vamos a tener cartas de circo Vamos a tener cartas rockeras En esta colección Después nos encontramos con La Ayuda Médica Que tiene 750 puntos de resistencia Y un guantelete De protección para los médicos Seguido por... La Cirujana de Campo Claro que sí Como en toda guerra Como en todo combate Un poco de ayuda médica Siempre es necesaria Y esta tiene 900 puntos de ataque Para ayudarte Seguido por... El Aladelta Bugamolón El Bugamolón es un auto Me recuerda mucho Al auto del agente Colson En la serie de agentes de Jill De Marvel Es muy parecido a su auto No recuerdo el nombre que tenía su auto Pero tenía el nombre de una exnovia Y tiene 870 puntos de tecnología Seguido por el globo de batalla Es como un auto Es como un auto Pero hecho de globos Con 450 puntos de resistencia Seguido por... ¿Qué tenemos acá? Al Sargento Parrilla Lo tenemos acá a John Sí, lo tenemos acá a John Listo para prepararse Unas hamburguesas Para prepararse Un poco de comida rápida En la parrilla Con 785 de ataque Y 785 de resistencia Seguido por... Tenemos la Pikaboo Tenemos la Pikaboo La payaseca Pikaboo Muy Harley Quinn De la hermandad de los tijeras Con 875 puntos de ataque ¡Re loquilla! ¡Re loquilla la Pikaboo! Seguido por... El fusil de asalto silencioso Que te dará 960 puntos de ataque Un estilo bastante clásico Para cualquier shooter Me copa mucho Después tenemos el maletín con esposas Un maletín con esposas ¿Para qué querría las esposas? ¿Para atrapar el maletín? ¿O a quien lo tenga encima? Con 825 puntos de resistencia Es como los que se utilizan En las películas de acción pura Después tenemos el pico Estado de coma ¡Epa! Se van re con los... Objetos médicos en esta colección Se van re al pasto Y este tiene 670 de resistencia Seguido por el ala delta Rompecaudales Rompecaudales Tiene unos 750 de tecnología Tiene acá, mirá Tiene la puerta de un cofre Tiene la puerta de un cofre de un banco Directamente con todas las bolsas de dinero Los lingotes de oro Es como si fuese de un robo perfecto Seguido por la carta del comodín El comodín Que tapa su cara Que oculta su identidad Con 845 puntos de resistencia Seguido por la carta de Hassibak No tengo idea de qué clase de personaje es este barbudo Pero me mata su estilo hipster Con 865 puntos de ataque Seguramente le gusten las cervezas Y las hamburguesas caras Después tenemos el pico Voz cantante Nosotros teníamos un pico Que también era un micrófono para cantar karaoke Pero era dorado y mucho más fino Esta es una versión mucho más clásica Pero potente Recuerden que a veces En la música Lo clásico es calidad Y tiene 550 puntos de ataque Así que me sirve Seguido por La fortaleza portátil Mirá esto Está buenísimo Te guía de todo hacia tu enemigo Con 950 puntos de tecnología Y por último Esta la conseguimos en los sobrecitos Es La Valkiria Wow nosotros conseguimos la Valkiria De otro tipo de cartas Pero esta es la versión De Flash Gundor Con 865 puntos de ataque Me recopa Con esos ojos ahí Bien gélidos Bien poderosos Es una buena caja Es una buena caja Con una buena variedad de personajes Que son Personajes médicos Personajes que son Algunos Rockeros Y otros personajes Del circo Bastante copada la caja Número 5 Ah pará Nos quedó una carta adentro Vamos a mostrarte adentro también Que hay imágenes Mirá que loco Imágenes que no vas a ver En las otras cajas Son imágenes de los primeros personajes De las colecciones Ahí lo tenemos Al Jonsi Ahí tenemos otro más Pero la otra carta Que me quedó adentro De la caja Era Claro que si El Knight Lo tenemos ahí A Knight Con 865 puntos de ataque Venga Muy buena caja Muy buena caja Porque encima Te sale Valkiria Ahora si Vamos a echarle Un vistazo A las cartitas Pokémon Que hicimos En esta tanda Vamos a ver Que hicimos varias Y La parte de atrás La parte de atrás La impresión Nos quedó Bastante bien Por suerte Hay una diferencia De tintas Entre algunas páginas De otras Pero El modelo Nos quedó Perfecto Vamos a ver Que tenemos Un Moltres Por acá Un Moltres De Galarby Con 220 puntos de vida Tipo oscuridad Me mata Este tipo El CIO tiene Las alas incendiarias Como habilidad Una vez durante tu turno Puedes unir Una carta de energía oscura De tu pila de escartes A este Pokémon No podes usar Más de una habilidad Alas incendiarias En cada turno Te sirve para poder lanzar El Aura Abrazadora Con 190 puntos de ataque Seguido por un lindo Hirachi B Que es psíquico Y tiene la habilidad Conector Deseo Junto con otra versión En la misma versión Pero japonesa Quisimos hacer la versión Yankee La versión japonesa Porque ambos tienen Diferentes dibujitos Muy copados Uno del otro Después tenemos una Miss Magius Con 90 puntos de vida Con el ataque Prosa siniestra Y psico rayo De una de las últimas expansiones Le metimos otra carta psíquica Como Latias Que ahí está con Latios De fondo Con la habilidad Asistencia en vuelo Tu Latios en juego No tiene ningún coste De retirada Uno le ayuda al otro Después nos encontramos Con un Mimikyu Pero no es el Mimikyu De siempre Es un Mimikyu Con otra imagen distinta Que tiene el ataque Virlar Para robar dos cartas Y copión Para poder utilizar Un ataque De que usó El oponente En el turno anterior Después nos encontramos Con esta versión De Nakara Que no brilla Claro que no Pero está bastante copada Como nos quedó Nakara Es una carta partidaria Que puedes usar Una sola vez por turno Seguido por La carta de Petra La Petra Super estudiosa Puedes usar esta carta Solo si tus rivales Quedan tres cartas De premio O menos Claro que si Me copa Después hicimos Una versión De Typlosion Typlosion De Hisui Es un Typlosion Muy copado Con 210 puntos De vida Seguido por Mewtwo Aguarden un instante Que se nos apagó La música Se nos apagó La música Con de todo Estaba bastante copada Un poquito de rock De fondo Tenemos una carta De Mewtwo Con 120 de vida Y la habilidad Comparecencia Mental Para poder Poner una carta Partidaria De tu pila Descartes En la parte Superior De tu deck Está buenísimo Está bueno Esta ya había salido Hace mucho tiempo Pero esta es una nueva Versión Con una nueva imagen Seguido por Silvion Silvion Psíquico Nunca puede faltar De la colección De Pokémon Go Seguido por Un Tyranniter También con 180 puntos De vida De la colección De Pokémon Go Y un ataque Terremoto Que causa 120 de daño Más un poquito más Después tenemos A Mewtwo Biastro O Bastro Mentira Es Biastro O como dirían En España Vastro Pero bueno Tiene 280 de vida Es tipo psíquico Y tiene el poder Biastro Incursión Astro Después tenemos Otra versión Más común De la misma carta Para que vean Cómo se diferencian Ambos Y una versión Que todavía no está En inglés O no la conseguimos En inglés Es la Gardevoir Radiance Que está bastante copada Esta sería la versión japonesa Y obviamente Su carta original Brilla con de todo Es recontra rarísima Y debe ser hermosa De conseguir Así que Si lo ves Tenés que conseguirlo Después tenemos Adelantamos un poquito Tenemos un pequeño Rosedate También copado Japonés Con 120 de vida El mismo Rosedate Pero con el Full Art Con su entrenadora Gardenia Después tenemos A Mew2B Mew2B Acá está muy copado Otra versión De Mew2B También Pero esta es la versión De Pokémon GO Del buster De Pokémon GO Seguido por Una Roxy Que acá se nos dobló Un poco la carta Roxy Full Art Un Galei También Que salió En una de las últimas Expansiones Con la habilidad Atrapamigos Una Gardewa Clásica Con 120 de vida La Roxy Firmada Esta Roxy Venía en un pack Especial de sobres Que venía con esta carta De Roxy Muy copada Muy linda Con esa firma De Roxy Y después tenemos Mew2B Otra versión De Pokémon GO Moldres De Galar V Que también está Full Art Muy copado Con la entrenadora Hattery V Está bueno Dentro de todo Está bueno Para hacer una carta V No es la mejor Pero me sirve Y por último Un Articuno de Galar De cielos evolutivos Que te digo Nuestro mazo Nuestro masito De Gardewa Psíquicos Nos recontra Sirve para Poder usar Las cartas Que tenemos Las cartas de energías Que nos quedan Atascadas en las manos Así que Hicimos una buena Colección de cartas De tipo psíquico Más que nada Y de muchos Pokémon Tipos Beast Esperamos que te hayan gustado Esperamos que Que alguno de ellos Te sirva Para mejorar tu colección Ahora si Vamos a abrir El sobrecito De Adrenaline XL 2022 Del juego De cartas oficial De Panini Argentina Con la liga profesional De fútbol Argentino Vamos a ver Que cartas Nos saldrán Y ahí ya vimos Uy ya vimos Un pequeño adelantazo Recordemos que Acá siempre La mas rara Esta dada vuelta Así que Esperen que La doy vuelta Fuera de cámara No me quiero sorprender Yo tampoco Y Ahora si La primer carta Que nos encontramos Es ¿Y por qué Lo ponía al principio? No Es una carta Diamante Señores Es una carta Diamante Recuerden que Acá En los sobres De Adrenaline Ex Tenés las rarezas Solamente hay 13 diamantes De los 514 cartas Re bien Re bien Buenísimo Aquí tenemos A Juan Manuel Cruz Lo tenemos a Juan Manuel Cruz Con 225 puntos De partidas No Tremendo A ver Es delantero Claro que si Está buenísimo Mirá como brilla la carta Con el diamante De fondo Después tenemos Después tenemos a José Gómez A José Gómez Que tiene 205 puntos De jugadas La carta 111 De la colección Seguido por Michelle Santos O Michael Santos Con 210 También del mismo A ver Está buenísimo Tiene 210 puntos De cosas De jugadas Seguido por Lucas Merola Lucas Meroya Sería O Merola Con 213 Puntos De jugada Y también Patrocinado por The Crypto El otro por ICBC Por IBS Y este por No me acuerdo Surfinanciera Y por último Nos salió Un Lautaro Gianetti Lautaro Gianetti Tiene unos 218 puntos De jugadas Así que De estas cartas El mejor O sea El que tiene más puntos De jugadas Es el diamante Juan Manuel Cruz Seguido por Lautaro Gianetti Muy buena carta El primer diamante Que nos sale De esta colección Pero bueno Somos RSCine Nos sorprendió Nos sorprendió Bastante Somos RSCine Esperamos que esto Te haya entretenido De hecho pasar el rato Y nos vemos En una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias Por seguirnos Y por ser parte De este mega canal Siempre Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.